Mis amados hijos e hijas, prestad atención a estas palabras que brotan del corazón divino. En este momento crucial, os llamo a reflexionar sobre vuestra relación con el Salvador, Jesús. ¿Habéis aceptado su amor y su gracia en vuestras vidas, o seguís siendo cautivos del engaño del maligno? El niño Jesús, la encarnación del amor y la luz, os tiende su mano amorosa para guiaros por el sendero de la salvación. Pero también existe el niño Satanás, el seductor de almas, que trata de engañaros y alejaros de la verdad divina. La elección entre ellos recae en vuestras manos. En este mundo lleno de tentaciones y desafíos, es crucial discernir entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Os insto a abrir vuestros corazones y permitir que la presencia divina ilumine vuestro camino. No os dejéis arrastrar por las corrientes engañosas de las tinieblas, sino abrazad la luz de Cristo. El amor de Jesús es un bálsamo sanador para las heridas del alma y un faro de esperanza en los momentos más oscuros. No importa cuántas veces hayáis cerrado el camino, su misericordia es infinita y su perdón está al alcance de todos aquellos que se acogen a él con sinceridad. En este momento, os invito a examinar vuestro corazón y a preguntaros, ¿he aceptado verdaderamente a Jesús en mi vida? ¿He entregado mi voluntad a su amor redentor? No os dejéis engañar por las distracciones y las ilusiones efímeras de este mundo, sino buscar la verdad eterna que sólo él puede otorgar. No permitáis que el niño Satanás os seduzca con promesas vacías y falsas gratificaciones. No os dejéis engañar por su astucia y su engaño. En cambio, abrazad la pureza y la sabiduría del niño Jesús, quien nos conduce hacia la plenitud de la vida. El tiempo es efímero, y cada día que pasa es una oportunidad perdida para abrazar el amor de Cristo y experimentar su transformación en vuestras vidas. No aplacéis más esta decisión trascendental. Hoy, en este mismo instante, abrid vuestro corazón y recibid el regalo divino de su amor. Mi deseo más profundo es que cada uno de vosotros experimente la alegría y la paz que sólo se encuentran en una relación íntima con Jesús. No os conforméis con una vida vacía y carente de propósito. Dejad que su presencia inunde vuestras vidas y os guíe hacia la plenitud de vuestra existencia. Escuchad mi llamado, mis amados hijos e hijas, y elegid sabiamente. No permitáis que el engaño del niño Satanás os aparte de la verdad y de la vida abundante que Jesús os ofrece. Aceptad hoy mismo su amor y experimentad la transformación que sólo Él puede brindar. Que vuestros corazones se abran a la luz divina, que vuestras almas encuentren descanso en su amor eterno. Que la elección sea clara y consciente, niño Jesús o niño Satanás. Elegid la vida y el amor que sólo Jesús puede dar. Que estas palabras resuenen en vuestros corazones y os guíen hacia un encuentro íntimo con el Salvador. Amén.